Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías, y sé que me adorabas, porque acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Ya voy a amar con licor, quieres no me hacerme olvidar, y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar. ¡Lucha, vengan! ¡Lucha, vengan! Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías, y sé que me adorabas, ¿Por qué acaso quieres regresar? Te voy a esperar, te voy a esperar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!